En esta presentación vamos a ver lo que son la obtención del RMR y el índice Q en sondeos, dentro de la serie de presentaciones que tenemos sobre sondeos geoténicos en ROCA. Bien, vamos a ver en principio lo que son las dificultades en general que tenemos y las limitaciones para poder obtener lo que es el ROG MASH RATING y lo que es el Q en el logueo de un sondeo. Bien, hacemos un pequeño recordatorio de lo que es el índice Q. El sistema de Q, también llamado clasificación de Barton, fue desarrollado en Noruega en el año 74 por Banton y colaboradores. Se basó, como comentamos, en el estudio de cientos de casos de túneles construidos principalmente en Escandinavia. Y bueno, es un índice un poquito más complicado del que veremos del RMR porque este índice Q es una escala logarítmica que paría entre 0.001 hasta 1000, con lo cual es un poco más complicado de saber los límites de lo que es roca buena, roca mala, etc. Es un poquito más complicado. Pero bueno, recordamos lo que es el índice Q. El índice Q se obtiene de la siguiente expresión, que es el RQD dividido por el JN, que es el índice de aclasado o número de discontinuidades. Luego tenemos el J sub R, o lo que es el factor por rugosidad, dividido por el J sub A, que es el factor por alteración de esas discontinuidades, y multiplicado por el JW, que es el factor rector por presencia de agua, y partido por lo que es el factor reductor por el efecto tensional. Bien, entonces, ¿qué parámetros o factores del Q son fáciles de obtener en sondeos y cuáles no? Bueno, pues de los factores del Q que tenemos, el RQD, JN, JR, J sub A, JW y SRF, ahí vemos en esa tabla, bueno, pues el RQD, evidentemente, es óptimo, de hecho el RQD se definió en sondeo. El J sub N es difícil de obtener en el logueo de un sondeo, ¿por qué? Porque el J sub N es complicado diferenciar exactamente las familias, si es subhorizontal la estratificación en un sondeo, pues es posible obtenerlo, pero las otras a veces es complicado, teniendo en cuenta que en un sondeo el testigo va girando, con lo cual lo que creemos que son la orientación paralela de varias fracturas, como el testigo está girando, bueno, pues pueden no ser paralelas. A excepción de los sondeos orientados. En los sondeos orientados sí que podemos sacar la orientación de cada una de las familias y establecer si una fractura pertenece a una familia o a otra. Con lo cual, en el J sub N, en testigos orientados, podríamos llamarlo como óptimo. Y en el caso de sondeos no orientados, como difícil, no imposible, pero difícil. En el J sub R es posible la robustidad obtenerla en el sondeo, simplemente sacar lo que son los diferentes núcleos, los testigos, y ver la robustidad de las juntas. La alteración, bueno, la alteración es complicada de las paredes de las juntas, sobre todo perdemos a veces lo que es el relleno, eso es complicado a veces de verlo, pero bueno, pues es posible obtenerlo en el sondeo. El factor por presencia de agua, el JW, es posible también obtenerlo, es un poco más complicado porque, evidentemente, no sabemos si está saliendo agua de esa discontinuidad, si está rellena por un nivel freático, podemos hacer ensayos tipo lusión, bueno, ya veremos, es posible obtenerlo. Y en cuanto al efecto tensional, el SRF, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la compresión simple de la roca, pues ese SRF, como un ratio entre la carga litostática y la compresión simple de la roca, pues lo podemos obtener de igual manera. Bien, vamos a pasar a ver cada uno de estos factores. Bueno, el RQD, como ya comentamos, es óptimo, se definió en sondeos, precisamente, luego, ¿qué mejor lugar que un sondeo para obtener el RQD? Para el caso del Q, si tenemos RQDs inferiores o iguales a 10, tomamos siempre como valor 10. Evidentemente, si tenemos un RQD de 0, nos saldría un Q0, que no tiene sentido. Con lo cual, para valores de RQD inferiores a 10, como comentamos, pasamos a poner 10. Bien, por otro lado, aquí tenemos la represión esquemática, lo que es el cálculo de RQD. Como ya sabemos, el RQD es la suma de longitud de testigos de más de 10 centímetros entre la longitud total de la maniobra, en múltiplo por 100. Bien, en cuanto al índice de aclasado, bueno, pues tenemos las diferentes tablas que nos van valorando los parámetros, eso lo podemos obtener perfectamente, por ejemplo, en la página web del Norwegian Geotechnical Institute, en NGI, o en otras fuentes bibliográficas, bueno, pues sabemos JUN, roca masiva, una familia y aleatoria, dos, tres familias, etc. Entonces, el índice de aclasado es una puntuación en función del número de familias. Aquí vemos, por ejemplo, un mazo rocoso, en el que vemos claramente que hay tres familias de diaclasas, lo que sucede, tres familias de clases, que serían el techo que vemos, tenemos la cara que debemos de nosotros y la otra perpendicular. Lo que sigue el problema que hay es que nosotros, según cómo hagamos el sondeo, podemos obtener todas las familias o que haya un sesgo y alguna familia no la veamos. Ese es el problema con la orientación del sondeo. Hay un sesgo por orientación. Por ejemplo, este sondeo vertical interferiría, por ejemplo, la fractura horizontal, pero, por ejemplo, una de las caras no la vería y la otra tampoco. Luego, según este sondeo, habría una familia. Sin embargo, haciendo el sondeo inclinado, por ejemplo, obtendríamos las tres familias. Con lo cual, hay un sesgo importante en función de la orientación del sondeo. Aquí vemos, por ejemplo, de Visu, que se ve muy bien, las diferentes familias, una S sub 1, vemos la J sub 1, que es prácticamente más subvertical, y una J sub 2, completamente, digamos, ortogonal a esa S sub 1. Entonces, bueno, ahí lo que pasa es que podemos diferenciarlo muy bien y, sobre todo, si están orientadas, pues perfecto. Bien, en cuanto a la rugosidad, bueno, pues la rugosidad en general es bastante sencillo tenerlo en un sondeo. Simplemente es ver, coger cada uno de los testigos y ver la rugosidad que tiene y referirlo a las tablas que hay del Q de Barton, en el cual podemos ver las diferentes, digamos, puntuaciones en función de, bueno, pues si las caras están en contacto, se llama separación, etc. Remitimos al lector, como siempre, a las tablas del Q para obtener el valor de la rugosidad. En cuanto a la alteración, lo mismo, podemos ver la cara de alteración de los labios de discontinuidades, lo que pasa es que los rellenos sí que a veces se suelen perder y son más complicados de obtener. Tenemos los diferentes criterios para la alteración y luego pasamos a un factor que es el reductor por presencia de agua. Ya sabemos nosotros que el índice Q penaliza mucho menos el agua que el RMR, es decir, nosotros, salvo que haya realmente una cierta presión de agua en las discontinuidades, el JW es siempre 1. De todas maneras, es complicado a veces establecer si sale agua por esa discontinuidad porque nosotros estamos haciendo un sondeo con agua, con lo cual es un parámetro complicado de obtener y lo más fácil es obtenerlo, tal vez, aunque no hay, digamos, unas tablas estipuladas, obtenerlo a través del índice Lusión. A través del índice Lusión inyectamos agua en el sondeo y viendo un poco el agua que puede penetrar, pues podemos saber si tenemos un macizo arcoso con fracturas muy impermeables, bastante impermeables o permeables del todo. Entonces, en función del índice Lusión podemos establecer un JW equivalente a los Lusiones. Eso es una cosa que, digamos, que hemos establecido nosotros, pero no hay un criterio sobre el tema. En cuanto al factor reductor por estado tensional, el SRF es un factor bastante complicado si tenemos fallas y demás. Lo que hay que hacer es ver en la tabla a qué se parece nuestro macizo rocoso. Nosotros lo encontramos en sondeos. Lo más fácil es, salvo que encontremos una discontinuidad mayor tipo fallas o unos materiales expansivos, otros terrenos, nosotros utilizar la parte de la tabla del SRF que se refiere a rocas competentes, en el cual simplemente analizamos el ratio sigma c entre sigma 1, compresión superarroca entre el sigma 1, tensión principal mayor, que lo asumimos nosotros en este caso por simplicidad a lo que es la carga litostática. Entonces aquí relacionamos compresión superarroca con la carga litostática y buscamos los límites de cada una de las categorías. Por ejemplo, el límite 200, por ejemplo, de sigma c entre sigma 1, 200, a partir de ahí para arriba sería SRF 2.5 y de ahí para abajo SRF 1. Y así, institucionalmente, vamos buscando los límites. De tal manera que nosotros buscamos en la columna de sondeo cuál es el límite de profundidad que corresponde a ese ratio entre sigma c entre sigma 1. Entonces, eso es la manera en que lo obtendríamos nosotros. Usamos solamente esta parte de la tabla. Como vemos ahí, sigma c entre sigma 1. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, que tenemos un sondeo en el cual la compresión superarroca es un sondeo noruega. Tenemos 140 megapascales. Nosotros simplemente sabemos que el límite 200 entre 2.5 y 1 en SRF sería, por ejemplo, para sigma c sub i entre sigma 1, sería 140 entre 0.027, que sería en este caso el peso específico, y z la profundidad. Despejamos z y obtenemos que z igual a 26 metros. Luego, de 26 metros para arriba, pondríamos SRF igual a 2.5. De 26 metros para abajo, pondríamos SRF 1. Y así buscaríamos también el límite del siguiente, el que sería de SRF 1 en adelante. Bueno, los logueos de Q, normalmente cuando tenemos un sondeo, un logueo geomecánico, nosotros habitualmente tenemos simplemente, por lo que son todos los diferentes parámetros, de RQD, recuperación, etcétera, las diferentes fracturas, y no siempre se coloca en una tabla de, en una, en un parte de sondeos, el RMR y el Q. Pero en algunos casos, en algunas campañas sondeos muy completas, pues también se pone, se pone el RMR y el Q en base a lo que podemos ver en ese sondeo. Como hemos visto, algunos parámetros son muy complicados de determinar en sondeo. Y esas tablas, por ejemplo, también las podemos nosotros pasar a una hoja de Excel, en la cual simplemente lo que hacemos es extraer lo que son los diferentes parámetros del RQD con la profundidad del sondeo. Y lo que hacemos es obviar todo el resto y centramos solamente en los parámetros del Q. Aquí tenemos, por ejemplo, otro sondeo en el cual RQD, JSOA y JR están obtenidos directamente en la testificación del sondeo y otros parámetros, como por ejemplo el JW y el SRF, tenemos otros que inferirlo. Y el JN también. De tal manera que nosotros rehacemos, por ejemplo, la tabla del logueo, esta que hemos visto, que solo había tres parámetros del Q, y añadimos los dos parámetros que nos faltan y hacemos una tabla de testificación específica para Q, que sería esta que presentamos nosotros aquí. Bien, ahora pasamos al Rock Math Rating en sondeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.